Buenas tardes a todos. Sin duda que antes de todo tenemos que agradecer. Sin duda que primero debemos agradecer a Dios esta maravillosa tarde que nos ha regalado para poder hacer este pequeño pero muy emotivo acto de entrega de cinco nuevas viviendas. Debemos también agradecer a quienes han construido estas viviendas. A los albaniles, electricistas, plomeros, gasistas, pintores, a los empleados municipales, al arquitecto abejo que fue la responsable de la obra para que hoy podamos tener estas viviendas y hoy cinco familias sancarlinas a partir de este momento cumplan con el sueño seguramente de toda la vida no solamente de uno sino de la familia en general que es la del techo propio. Eso es sin duda algo que a nosotros nos llena de orgullo. Nuestra gestión del gobierno nos llena de orgullo porque como bien dije el viernes pasado lo que nosotros proponíamos cuando nos presentamos frente a la comunidad como candidatos a intendente era continuar con un modelo de gestión que venía llevando adelante muchísimas acciones. Una de las acciones prioritarias y el eje de la gestión anterior que sin duda va a seguir siendo un eje fundamental de la nuestra era el tema de hábitat y sin duda que quedó demostrado con creces. Hoy estamos entregando como bien decíamos cinco viviendas de esta cuarta etapa del programa municipal de hábitat. En total sumamos 21. Es decir que hoy hay 21 familias sancarlinas que tienen la posibilidad de contar con un techo propio. Sabemos que hay otras tantas que todavía sueñan con ellos y sin duda que como bien decía el Pela, el popular Pela, hay que seguir teniendo fe, hay que seguir estando tranquilo que nuestra gestión del gobierno va a seguir construyendo viviendas, va a seguir invirtiendo recursos propios del municipio, recursos propios de todos nosotros a través del programa municipal de hábitat que ya hace más de dos años que comenzó, como bien decía, en la anterior gestión cuando la firme decisión del intendente Jorge Plasenzotti de destinar fondos propios del municipio para construir viviendas porque sabíamos del inmenso y el gran déficit habitacional que tiene nuestra ciudad. Como dije el viernes pasado en el sorteo, y lo vuelvo a reiterar ahora porque para nuestra gestión de gobierno y para mi caso en particular es muy importante. Para nuestra gestión es seguir trabajando de la misma manera que se venía haciendo desde los últimos cuatro años. Y en mi caso en particular es volver a cumplir con la palabra que uno empeñó en aquel momento, en la de seguir construyendo viviendas. Cuando estábamos entregando las viviendas que están aquí a nuestras espaldas sobre el pasaje Colochini, en ese mismo acto el intendente Plasenzotti me comprometió delante de todos ustedes, de los medios de comunicación a que antes del fin del año pasado debíamos compensar con la construcción de estas viviendas. Y acá está la muestra clara de que hemos cumplido. En menos de siete meses hoy las casas están terminadas y en pocos días más, si Dios quiere, estarán habitadas por ustedes. Y una manera de renovar ese compromiso y sin duda de dejar planteado que el tema hábitat va a ser prioritario para nuestra gestión como otros tantas. No solamente el hábitat es un eje fundamental de esta gestión y de la anterior sino hay muestras claras de que se aporta y se apoya mucho a lo que es educación, salud en realidad en todos los ámbitos que le competen a un municipio. Y a raíz de eso, si Dios quiere, antes de que finalice este mes de agosto que estamos comenzando hoy, vamos a comenzar con la construcción de 24 nuevas viviendas sobre los terrenos que tiene el municipio, sobre calles Suchón y Almafuerte. Así que eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo, a nuestra gestión nos llena de orgullo. Y bueno, hablarles a las familias, a estas cinco y a las 16 que han salido sorteadas y ya están disfrutando de su vivienda, del compromiso y la obligación de poder pagar la cuota, todas las cuotas mensualmente, porque esa es una manera de que podamos seguir construyendo vivienda, porque esto es un sistema solidario. El municipio va a hacer un aporte importantísimo, pero sin duda que el aporte que hagan ustedes con sus cuotas, como los 16 adjudicatarios anteriores, es muy importante para seguir generando esta rueda. Hoy, o a partir de este mes, mejor dicho, van a comenzar a pagar una cuota tal vez similar a la de un alquiler. Pero con la tranquilidad, como hablaba con el Pera el otro día cuando lo crucé, que sin duda que es una satisfacción poder pagar ese monto, porque es algo que va a quedar para ustedes, para sus familias, para sus hijos. Así que nuevamente, agradecer a Dios, agradecer la presencia de todos ustedes, y ojalá pronto nos encontremos en un mismo acto, en otro lugar, un poco más alejado de este, entregando 24 nuevas viviendas, si Dios quiere. Muchas gracias.